Otro escándalo salpica a la institución Verde Olivo, un jefe policial implicado presuntamente con el negocio del narcotráfico. Los asambleístas piden con urgencia una reforma profunda en la policía. Inicia la Semana Santa, la Iglesia Católica pide no dejar de practicar esta tradición religiosa que mucha gente ha dejado en estos últimos años. Una práctica que ayuda a reflexionar sobre hacer lo correcto. Los esperamos a las 12.40 en el noticiero más visto al día. CC por Antarctica Films Argentina